¿Sabías que el planeta Tierra no es el único planeta adornado con el precioso fenómeno atmosférico de las auroras? De hecho, si nos pusiéramos a valorar quién tiene las auroras más espectaculares de nuestro sistema solar, no seríamos nosotros, sino Júpiter. Júpiter posee las auroras más poderosas del sistema solar, rodeando permanentemente ambos polos del mundo. Ahora, tras más de cuatro décadas desde su descubrimiento, un equipo de astrónomos ha resuelto el misterio de qué es lo que está provocando las espectaculares auroras jovianas de rayos X. Estas auroras de luces son brillantes, breves y ocurren regularmente cada pocos minutos, y sin embargo liberan cientos de gigavatios de potencia, suficientes para alimentar a toda nuestra civilización durante unos instantes. Cada una de las auroras de rayos X de Júpiter libera alrededor de un gigavatio, lo que podría producir una central eléctrica en la Tierra durante varios días. Las auroras de Júpiter son mucho más poderosas que las nuestras y generan rayos X y luz visible, pero ¿cómo es posible que el gigante gaseoso acelere estas partículas cargadas a velocidades lo suficientemente altas como para producir rayos X? Para descubrir las fuentes de esas erupciones, los investigadores utilizaron la sonda 1 de la NASA que orbita Júpiter. Gracias a estos datos, los científicos han descubierto que estos destellos de rayos X son provocados por vibraciones periódicas en las líneas del campo magnético de Júpiter, que crean ondas de plasma que permiten que los iones naveguen hacia la atmósfera donde chocan a alta velocidad y generan precisamente estos rayos X. Ahora sabemos que estos iones son transportados por ondas de plasma, una explicación que no se había propuesto antes, aunque un proceso similar produce la propia aurora de la Tierra. Por lo tanto, podría ser un fenómeno universal presente en muchos entornos diferentes en el espacio, aclaran los expertos.